Bueno Cecilia, decíamos, ayer se conmemoró lo que es el Día Internacional de Lucha contra los Trastornos Alimentarios y para darle este contexto, hoy nos visitan dos integrantes de ALCO, que es la Asociación de Lucha contra la Obesidad. Le vamos a dar la bienvenida a Celia Carmona y a Marcela Montero. Ellas forman parte precisamente de este grupo de autoayuda, porque se ha convertido en esto, nos comentaban. Chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a Informadísimas. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, nos gusta tener el testimonio en primera persona, pero antes de que nos cuenten cada una de sus vivencias, cuéntenos dónde funciona ALCO, qué es ALCO, para la gente que por ahí no lo sabe. Bueno, mira, ALCO es una fundación que trabaja con personas que tienen diferentes grados de obesidad, trastornos de alimentación, como ustedes decían recién, personas que también tienen desórdenes de alimentación, porque a veces no solamente pasa por tener, como en mi caso entré con un grado 2 de obesidad, a veces tenemos sobrepeso, o a veces es simplemente querer aprender a comer. Entonces, ALCO trabaja con personas que quieren aprender, cambiar su estilo de vida y adquirir hábitos saludables que puedan ser sostenidos en el tiempo. ¿Dónde están funcionando como grupo de autoayuda? ¿En qué lugar físico? Bueno, hace tres semanas recién arrancamos en el Club Talleres, en San Martín 1248. Nosotros somos ALCO Santana Tandil, también está el ALCO Villa Italia, que funciona muy bien. Ah, muy bien, muy bien. Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, y cuéntenos por qué se acercan, por qué se acercan a ALCO, quién las lleva, qué sentían ustedes, porque creo que el primer paso, bueno, es darse cuenta y pedir ayuda, es un paso muy importante. Sí, establecer el contacto, ¿no? Bueno, yo, en mi caso, toda la vida tuve problemas de sobrepeso y no encontraba la forma, siempre iba ALCO, dejaba, volvía a pedir ayuda hasta que un día, bueno, empezó a funcionar. Por eso siempre decimos que no hay que dejar el grupo, siempre, el grupo es lo que te ayuda a seguir y donde encontrás el lugar donde te entienden, qué es lo que te pasa, que no comes por comer, porque nosotros siempre decimos, no se trata de cerrar la boca, tenemos un problema y le buscamos solución. Marcela, pero ¿cómo funciona en sí el grupo? ¿Cómo es la autoayuda? ¿Tienen allí algún profesional también que los asesora? Bueno, la fundación es del doctor Cormillor y somos todos obesos en recuperación o recuperados que de lo aprendido le damos la mano a las personas que vienen a pedir ayuda. Creo que justamente el grupo funciona de esa manera. El que ya se recuperó, el que ya alcanzó su peso, me encantó cuando empecé, me dijeron, acá nadie se recibe de flaco. Y eso está buenísimo, porque no es que vamos a llegar a nuestro peso y ya está, o nos desvinculamos del grupo o volvemos a comer como comíamos antes. No, no, uno simplemente sigue haciendo bien lo que venía haciendo bien. Trabajando esos hábitos saludables que hemos incorporado, hacemos que el hecho de tener que transmitírselos a las personas que se van incorporando por primera vez, nosotros nos mantenemos activos y en movimiento, también nos mantenemos enfocados y motivados en lo que es nuestro plan de alimentación. Pero eso de transmitirle al otro que recién empieza, funciona en mi caso particular, fue impactante ver las comparativas. ¿Qué son las comparativas? Ver la foto del antes y el después de una persona. Claro, contanos precisamente, Celia, cómo fue tu caso, cuándo te hizo el click y de qué manera llegaste al grupo. Yo llego a Alco Santana de manera virtual pidiendo ayuda por Facebook a través de ver una foto de una comparativa de una chica que está en otro Alco Plus. Yo la conocí en persona, sabía de su sobrepeso y veo ese antes y ese después y fue impactante. Yo estuve mucho tiempo negando mi peso, negando mi problema con la obesidad. Pasaba por el frente del espejo y era, bueno, estoy bastante presentable, listo, salgo. Pero nunca mirarme en detalle o mirando la cara. Y el justificativo, ¿no? Trabajo mucho, no tengo tiempo, ando a las corridas por los chicos, no me puedo sentar a desayunar, no almuerzo bien o con un par de mates voy. Y bueno, así uno llega, como en mi caso, a pesar 121 kilos 500. ¿Perdón? 121 kilos 500. El 29 de febrero de este año. ¿De este año? Sí, de este año. ¿Y ahora cuánto estás? Ahora estoy en 74 600, me pesé hoy a la mañana, estoy en eso, ese es mi peso. Y me gustó lo que vos dijiste y quiero hacer hincapié en esto, nadie se recibe de flaco. A ver, tomar a la obesidad como una enfermedad, como una adicción que se controla. No se termina de sanar nunca, digamos. No se cura. Lo que podemos hacer es, como decía Marcela hace un rato, trabajar en nuestra recuperación, pero no nos recibimos nunca de flacos. Que para mí, cuando yo entro a ALCO, me contactan con Marcela y yo la veo Marcela en su foto de perfil, no la conocía en persona y era una persona delgada, como ustedes la están viendo. Claro. Sí. Me incorporan al grupo de WhatsApp, yo empiezo a ver que las chicas que escribían, que me daban la bienvenida, eran todas flacas. Entonces, le escribo por privado a ella y le digo, pero Marcela, hay gente con sobrepeso, hay gente con la obesidad que yo manejo, porque me sentía como rara. Claro. Y ahí ella hace esta magia que me permitió vivirme, ver en otro lo que yo no podía ver en mí, que fue, chicas, compartan sus experiencias, compartan con cuánto peso empezaron, compartan el peso que pesan hoy y me empezaron a mostrar las fotos. Y esas comparativas del antes y el después, para mí fue fácil de verme a mí cuando yo no me veía a mí. Ahora, Marcela, no, perdón, Celia, habrás pasado por distintos momentos. ¿Cómo fue superar esas tentaciones? ¿Cómo se hace en ese momento? ¿Ustedes se pueden llamar, digamos, durante el resto del día cuando uno está por flaquear en esta conducta que empieza a seguir en este camino? No, sí, el grupo de WhatsApp funciona como un gran grupo motivador. No teníamos el presencial, ahora sí, ahora de pronto durante el tiempo de la reunión hay un espacio de tiempo para pedir ayudas, para decir, bueno, a ver, ¿cómo van en el plan? ¿Qué cosas les están costando? ¿Qué cosas les resultan más desafiantes? En mi caso personal yo necesitaba ordenarme con las comidas. A mí Alco me enseñó a comer, me habló de la importancia del desayuno, de comer no antes de la hora y media y no después de las tres horas. Trabajamos con seis comidas diarias que hacen que nuestro metabolismo esté funcionando todo el tiempo y la gran motivación también de tomar agua y de tener actividad física es fundamental. Es ese combo de tres cosas porque no tomamos batidos, no tomamos pastillas, no hay nada extra más que la motivación y las ganas de estar bien y mejor. Celia, contanos tu caso. Marcela. Es Marcela, perdón. Bueno, sí, yo bajé 20 kilos y siempre digo, sin la ayuda del grupo no hubiera podido porque fui a todos las opciones, piedritas en la oreja, ayunos, todo tipo de dieta que conozcan en Tandil y la zona lo hice y Alco a mí es lo que me ayudó y dar la mano a otro. Por ejemplo, cuando empezó la pandemia, ¿qué hicimos todos? Nos encerramos a cocinar y comer. Nosotros nos quedamos sin la reunión, no sabíamos manejarnos de forma virtual. Entonces nos escribimos con una compañera, vamos a hacer algo y de la fundación nos tiraron también opciones para trabajar por Zoom y de hecho, ayer lo hablábamos en el grupo, a muchos nos era más fácil hacer el plan en pandemia porque no teníamos eventos ni nada. Uno dice el fin de semana me descontrolo. Así que a nosotros nos sirvió. El grupo creció muchísimo y en el virtual tenemos 80 personas y ayer en la reunión éramos 40 personas entre todos. Así que estamos trabajando re bien. ¿Y en qué les cambió, a ver, a ustedes, no solo en lo físico, que ustedes, no sé, me cuesta imaginarlas con sobrepeso, las vemos para la gente que está viendo la tele, dos personas con un peso normal. ¿Qué les pasó a ustedes? No solo desde lo físico y lo estético, ¿qué les pasó desde la salud? ¿Qué les cambió? En mi caso personal yo nunca puse el foco en la balanza. Si bien la balanza es para nosotros una herramienta más, que nos permite ver el proceso de descenso de peso, en mi caso personal yo tomaba dos ibuprofenos 600 por día, era muchísimo el dolor en las rodillas, en los tobillos. Obviamente si te hacías un análisis de sangre, los valores daban todos alterados. Yo tengo de enfermedad de base hipotiroidismo, eso nunca fue una excusa, pero sí me servía a mí como excusa de, bueno, modifica muchísimo el peso, la tiroides, entonces uno dice, es por eso que estoy tan, tan obesa. A mí en lo personal el hecho de empezar a caminar, como estábamos encerrados, caminábamos en el patio de casa, digo caminábamos porque siempre conté con el apoyo de mi familia, pero no llegaba a la media hora y yo me agitaba para caminar, esto de caminar tambaleándote así y de alguna manera uno se va acostumbrando a los dolores que sentís. Entonces te vas adaptando a esos dolores, ya sabes cómo pisar de determinada manera para que la rodilla no te duela, pero eso a la larga te repercute en la cintura o te repercute en la espalda. Hay cuestiones de respiración, hay cuestiones de cosas que simplemente vos vas dejando de hacer porque ya no te sentís cómodo, porque no te sentís lindo, entonces se ven un montón de cambios físicos, se ven en lo estético, es impresionante, pero también es como te va cambiando la cabeza, cuando vos empezás a compartir experiencias con otras personas, te sentís acompañado, sabes que no estás solo en este proceso, que si bien nadie es profesional, siempre está, el logo de Alco es una mano así que la tenemos acá en la ramera y es siempre la mano extendida, cuando vos te sentís tentado, cuando vos tenés alguna situación que vas a pasar y no sabés cómo atravesarla, el hecho de saber que contás con el grupo que te va a entender, que va a festejar hasta los 100 gramos que bajaste y uno lo experimenta y es como que lo vivís todo el tiempo. Cuando estás con la gente que entra de primera vez, sabes cómo contenerlo, cuando se sube a la balanza y es ese, como decimos con Marce, ese palo a la cabeza, cuando ves la realidad en números y después vas viendo el cambio en la gente y también eso es súper motivador. Seguro. ¿Qué pasa con los hombres? ¿Se acceden igualmente al grupo? ¿Son abiertos? ¿Participan de estas charlas? Bueno, ¿se forman como también motivadores luego? Sí, sí, tenemos en el presencial hay varones, en el virtual no porque creo que los aturdimos a los que entraron, todas las mujeres somos muy intensas, pero bueno, así somos, así funcionamos. Y les cambia, a ver, el hecho de cambiar los hábitos, ¿cambiaron ustedes también los hábitos de la familia? Porque es muy común que, sobre todo cuando una mamá tiene sobrepeso, sobrepeso, es muy común ver hijos con sobrepeso porque todos comen un poco educados por esa familia. Y la familia también tiene que ayudar, ¿no? A ese esfuerzo que hace uno, o sea, es como recíproco. ¿Cambiaron también el peso de los chicos? En mi caso particular vivo con tres hombres, sí, mi esposo y mis dos hijos, pero son los tres delgados. Como mi peso se disparaba a raíz del hipotiroidismo y después el desorden de alimentación en mi caso pasaba porque yo hacía dos comidas diarias nada más, entonces lo que comía lo asimilaba por completo. Pero mirá que importante lo que decís, que hay gente que empieza a hacer dieta y cree que dejando de comer es la solución y es todo al revés. No, no, no. En mi caso, cuando yo tengo hipotiroidismo, si vos dejas de comer, así comas una galletita de agua, el cuerpo lo va a asimilar por completo y encima al quemar las calorías de manera más lenta, eso va a hacer que lo que vos comas, si encima lo comes mal, o comes todas las calorías juntas o comes en exceso, todo lo que comes va a ir a tu cuerpo y va a quemarse demasiado lento. Yo entendí cuando entro algo que la que estaba en plan era yo, mis tres hombres iban a desaparecer si hacían el mismo régimen de comida. No dieta, nosotros no hablamos de dieta porque uno tiene la idea de que la dieta yo empiezo y termino. Y esto es para toda la vida. Por eso hablamos de aprender a comer y adquirir hábitos saludables sostenibles en el tiempo. Pero si uno con el testimonio, como quien dice, va predicando en la casa. Entonces de repente entra el edulcorante a mi familia y mi esposo se suma al edulcorante. De repente cambiamos la pasta común por la pasta integral o vamos reduciendo porciones de harinas y él también se suma. Y de repente todos quieren ir a pesarse y todos vamos... Quieren ir a caminar. Quieren ir a caminar todos juntos y comemos fruta todos, no solamente mamá o solamente los chicos. En Casa Vía Frutera siempre para los chicos, nunca para mí. Entre las frutas y verduras como protagonistas de la alimentación y que todos lo podamos compartir, es lindo, es muy gratificante. Seguro. Y Marcela, en tu caso, que nos decías que fuiste y volviste con el tema del peso, ¿cómo hacías precisamente cada vez que retornabas? ¿Llega un momento que ustedes tienen un alta médico o un alta en general? No, tenemos un peso posible. La idea es cuando llegas a tu peso seguir en el grupo, seguir yendo y... Y el mantenimiento es más difícil que el bajar, porque cuando tiene que bajar sabe qué es lo que tiene que hacer. Pero después cuando llega a su peso, piensa que puede comerse todo o hay cosas que empieza a comer un poquito y ya te vas aumentando. Por eso tenés que seguir usando las herramientas de ALCO, que son la curva de peso, bueno, pesarse todos los días en mi caso, la actividad física, el grupo, el registro de comidas, todas las herramientas que nos da ALCO. Está bueno también que vos, Marcela, nos decís, empecé muchas veces, muchas veces dejé, porque supongo que debe ser cosas que también le pasa a la gente que nos está viendo, nos está escuchando, esto de decir, bueno, arranco el famoso dicho, el lunes arranco la dieta, o le ponen metas, no sé, se casa mi hija, o viene el verano, y es como llegar ahí y después chau. Claro, tenés una recaída, porque no sé si en tu caso, Marcela, vos decías 20 kilos, no sé si, digamos, entrabas como obeso, como una persona obesa con el peso que tenías. Tenías sobrepeso. Claro, tú ya eras sobrepeso. Sí, el grupo es lo que te contiene en esos casos y nada, eso. Y para ustedes ya hoy entienden que por ahí la comida ha dejado de ser una adicción, la ven más como una necesidad, ¿qué es lo que pasa en sus cabezas respecto a esto? Bueno, en mi caso me sigue pasando lo mismo que el primer día, y aumento un kilo y me siento con los 20 kilos encima. Hay chicas que lo pueden resolver más fácil y te van a aprender. Aumentás un kilo y sentís que tenés esa sensación. La sensación es de tener, para mí, es de tener los 20 kilos encima. Que el pantalón no te prende y ya, bueno, ahí estás alerta. Claro, claro. Bueno, es como tomar nuevos hábitos, ¿no? Claro, por eso. Esto de caminar, de comer sano, de hacer actividad física, de tener una vida más estructurada en muchas cosas. Claro. Bien estructurada. Claro. Por ahí uno la tiene estructurada, pero mal, ¿no? Nosotros trabajamos con el principio de solo por hoy. Claro. A veces... Todas las adicciones se manejan con ese principio. Sí, porque en mi caso yo tenía, cuando hago el cálculo de los kilos que tenía por bajar, eran 47 en mi desafío, y era como mucho. Claro. Y no hice 47 kilos extras en dos días, fueron en 25 años. Entonces, uno a veces entras con esa expectativa de quiero bajar, quiero bajar, y sí, a veces los primeros kilos se bajan muy rápido, después la balanza va más despacio, pero lo importante, cuando hacemos nuestra curva, parece un electrocardiograma, porque va así. Sí, no es algo lineal, no es que yo aprieto la perilla, prendo la luz y automáticamente se prende el foco. Claro. En esto no es igual. Claro. Bueno, hoy ya tomé los dos litros y medio de agua, hice las seis comidas, caminé mínimo 30 minutos, listo, ya está. Mañana tengo que tener cinco kilos menos. No, es cada organismo propio y particular, pero vamos solo por hoy. Entonces, eso nos permite a nosotros ir con metas cortas, metas alcanzables. Mis 47 kilos se fueron dividiendo en los primeros tres o en los primeros cinco, y eso hizo que esos pequeños pasos me fueran llenando mi vida de ver que sí podía. Claro. Porque yo creía que no. Entonces, cuando entro a algo era un poco decir, bueno, voy a ver si puedo. Si te hubieran dicho cuando ingresaste que a esta altura, diciembre, ibas a bajar todos esos kilos, todos tuvieran muchos. Claramente, claro. No lo podés hacer. Claro, nosotros cuando viene alguien que llega al grupo, vamos por el primer kilo. Vamos a trabajar por el primer kilo. Entonces, a cuidar ese primer kilo perdido. Y después, vemos el resto. Entonces, no. Porque si no parece mucho y nos frustramos. Queremos comer y es toda una cosa que se nos juega en contra. Exactamente. Es continua. Bueno, chicas, ¿cómo hace la gente que por ahí está interesada en consultar? ¿Cómo hace para ubicarlas? No sé si están en redes sociales, si tienen algún número de contacto. En Facebook, Alco Santana Tandil. Bien. En Instagram, Alco Santana, todo junto, Tandil. Y después estamos en el Club Talleres, San Martín 1248, los martes, a las 3 de la tarde, pero hay que ir un ratito antes para pesarse. Ajá. Siempre pedimos 14 y 45 más seguro. Le agradecemos a Batalla que nos cedió el lugar porque estábamos desesperadas, que no encontrábamos espacio. No conseguíamos. Así que, nada, estamos funcionando ahí. Después, yo dejé mi teléfono y el de la tesorera del Alco Virtual, el que no puede hacerlo en forma presencial porque no le da el horario, el virtual funciona perfectamente. Ella salió del virtual, yo salí del virtual, así que... Perfecto. Se puede hacer el plan porque es exactamente lo mismo. Y es un grupo hermoso. Son los mismos principios, la misma manera de trabajar, la misma contención. Sin duda. Y se puede hacer. Y en el virtual hay gente que no es de acá, de Tandil. Ah, esa también. De Manuel, de Barker, de Ayacucho. Les agradecemos muchísimo, nos quedamos un tiempo, pero les agradecemos, bueno, habernos dado su testimonio en primera persona. Exactamente. Porque no todo el mundo se anima. Y le decimos a las personas que necesiten ayuda, que no le encuentren salida, que no están solos, que hay un espacio y los podemos ayudar. Qué bueno. Fundamental. Marcela Montero, Celia Carmona, ambas forman parte de Alco, lo han vivido en carne propia a todo esto. Bueno, hoy están ayudando a muchos que acuden y necesitan ayuda. Gracias.